Cada día son más los pacientes con COVID-19 que son dados de alta. En el Hospital Gaspar García Laviana del Departamento de Rivas, fueron captadas diversas expresiones de quienes vencieron la enfermedad una vez que se les dio de alta. Lo máximo, yo trato aquí lo máximo. Qué bueno, hoy ya es el día de su egreso y esperamos que siga bien. Bueno, me siento muy feliz, soy un paciente recuperado. Voy muy, muy, estaba recuperado con la gravedad que vine. Estoy listo para preparar y salir de nuevo a la sociedad. ¿Cómo te entendió, Jair? De maravilla, doctora. Muy bien, gracias a todos. Todos agradecieron al personal médico que les brindó su apoyo desde que ingresaron al hospital hasta su pronta recuperación. Yo estoy muy agradecido con todo el personal que me atendió en el hospital, porque todos fueron muy amados. Nunca nos dejaron solos a ningún momento. Estábamos compartiendo el ritmo, la sal y siempre estuvimos perdiendo. Bueno, ante todo agradeciéndole al equipo del hospital Gaspar García La Viana, que me atendieron como familia, me cuidaron muy bien. Agradeciendo también la comunicación que tuvieron con mis familiares a diario, informándoles de mi condición. Según reporte del Ministerio de Salud, a la fecha más de 950 pacientes se han recuperado de COVID-19 a nivel nacional. Amelia Calderón, TV Noticias.